¿Listo para grabar? Dale Siempre fue un curioso del cielo y las estrellas De todas esas cosas que pasaron y recién vimos sus marcas sobre nuestras cabezas Dice El universo, en casi su totalidad, está compuesto de energía oscura Una misteriosa fuerza que provoca su expansión Separando años luz a constelación por constelación Dentro de la inmensidad del espacio y el tiempo Aún desconocemos qué es y de dónde proviene Ni siquiera supernovas, cuásares o los mismísimos agujeros negros Nunca me asombro más que al hablar de las enormes distancias en los cielos ¿Vos? ¿Pensaste alguna vez en aquella inmensidad? Es en ella donde se gestó la vida Ubicando todo en su lugar perfectamente alineado Todos aquellos accidentes, que no sé si estará bien así llamarlos Pero hoy nos permitió vivir Aquella inmensidad que logró unir todo como piezas de rompecabezas Fragmentos estelares de todos los rincones, quizás algunos inexplorables para el hombre Es en ella donde surgimos, de la cual nació nuestra especie Miles y miles de años de evolución, de adaptaciones, desencuentros, de hambre, de gloria, de paz, de desastre Nuestra civilización Miles y miles de años Que dejaron testimonio de lo que somos Es increíble, pero real Y más increíble, pero real es decir que aún así somos insignificantes para la historia Que para nuestro sol solo seamos un parpadeo más Y aún así, por más ínfimo que seamos Ni hoy o mañana seamos nada Todo eso que pasó Hizo que por un momento nosotros Fuéramos uno Me pregunto si es simple casualidad o... ¡Gracias!